Es un evento inédito. Nunca, nunca se había hecho esto en nuestro país. Nunca se había hecho esto en España. Por tanto, llegamos al Ecuador de nuestro septiembre cultural y lo hacemos para celebrar algo tan importante como son los 25 años de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Se trata de un amplio, un amplísimo programa de actividades, como decía, de carácter lúdico, pero sobre todo participativo, abierto a la ciudadanía, respondiendo igualmente a una insistente demanda que nos han realizado después de aumentar las jornadas de las noches toledanas y que no tiene otro objetivo que disfrutar de esta gran fiesta del patrimonio. Entendiendo no como una fiesta más, no entendiendo el patrimonio como un conjunto de piedras con historia, sino como algo vivo, algo que se puede degustar, algo que se puede disfrutar, algo que se puede paladear y sobre todo algo que se puede sentir. Nunca, 15 ciudades tan importantes van a abrir esa noche la calidad y cantidad de espacios patrimoniales que somos el tercer país del mundo con patrimonio mundial para que libremente los ciudadanos las visiten, las disfruten y encima espacios vivos con bandas de música, con actuaciones de danza contemporánea. Entonces, realmente una fiesta para celebrar y simplemente agradecer y sobre todo muy importante, que también lo comentaba antes de entrar, el hecho de cómo como una piña están todos los colectivos aquí representados, instituciones académicas, colectivos sociales, ciudadanos, más luego los voluntarios que se incorporarán esa noche y es lo que hacen a estas ciudades lo que son, que son ciudades únicas.